Mi nombre es Yolanda, yo nací en Michoacán, México. Ahorita resido en el noroeste de Arkansas y por los últimos cinco meses yo he ido al NTI, al colegio NTI, a aprender inglés, matemáticas, para mejorar mi carrera. Empezando hoy, voy al camino al suceso, a empezar mi carrera de enfermería. Gracias a los maestros y al equipo de aquí de NTI, puedo lograr lo que quiero. Gracias.